1, 2, 3, sincroniza este pucho. Hola, parking de motos, capullo. Será que como sobra parking, incluso para las motos está jodida la cosa por aquí, pues encima, venga, vamos a aparcar en parking de motos. A ver si despertamos. No, pero bueno, ¿qué pasa aquí hoy? Hoy han abierto la jaula de los tontos. Pues muy buenos días a todos los Rufloides del canal. Hoy estoy bastante contento porque ya hemos superado la barrera de los 100 suscriptores, chicos. Ya somos más de 100 Rufloides. A día de hoy, que lo he mirado hace un rato, éramos 108. Pues bueno, estaba pensando que debería de hacer algo especial para celebrar los 10 suscriptores. Llevo dándole vueltas bastante tiempo y por fin he podido hacer que los planetas se alineen. He hablado con el suizo, que es un organizador de eventos motero y gran persona. Y estamos organizando algo bastante especial, que es una ruta de Halloween en moto. Para los que me sigáis en el Facebook, ya habréis visto el cartel que hemos subido. Pero bueno, solo quería eso, dar constancia del pequeño evento que estamos organizando, que va a ser un evento que va a durar una horita, pues así, no va a durar mucho más. Y los que queréis venir, pues estáis invitados a venir. No cuesta un duro, tenéis que venir disfrazados, por supuesto, o por lo menos caracterizados de alguna manera. Ya sea vosotros, vuestra moto o los dos. Si es los dos, mejor. Y también quería aprovechar para anunciar oficialmente mi nueva cuenta de Twitter. Y también quería enseñaros mi página web oficialmente, que todavía no había hablado de ella. Bueno, en el vídeo anterior sí he hablado un poco de ella, pero todavía no estaba preparada para ser anunciada oficialmente. Y realmente todavía tampoco lo está, está muy vacía, pero da igual. Ya que la mencioné, la menciono oficialmente, porque está ahí, existe y estáis invitados a pasar y daros un paseo por ella. Podéis bichear tranquilamente lo que queráis. Así que nada, hoy es vídeo cortito, pero simplemente quería agradeceros a todos el que os hayáis suscrito. Y bueno, nos seguiremos viendo de semana en semana. Así que nada chicos, nos vemos la semana que viene. Saludos moteros para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!